Yo primero dos tienen que hacer Yo le voy a decir a Laura que mañana va a estar en el concierto Y que los cantemos no solo ellos sino a ella y yo también Para que tengas cuatro y que se oiga fuerte Que el otro es sola, yo sola y yo soy hasta los cuatro Me hablé ya con Marta y me dicen que si que vamos a quitar esos fills Nada más dejamos el del final Y me están diciendo algo que no, que quiero más bien preguntarte Porque como yo no trabajé contigo en la semana Ni hoy lo que dijo Laura, no sé cómo va Haz el baile y ahorita que terminemos me voy contigo Para explicarte lo que me dicen y ayudarte un poquito con eso Pero de entrada esos dos fills ya no van Para que lo tengas tranquila, nada más el del final ¿Cuál es el final? Sí No, no, pero ya los quitamos ¿Qué? ¿Una película? Ella me dijo ¿Niedo o risa? No, no, no A ver, tiene que ser un montaje Si no para que estamos aquí Si no es sin realidad Ya verás lo que puedas Yo lo voy a pedir Tucho, pero si yo no soy el jefe aquí Yo lo sé Y eres muy respetuosa Y ella es muy buena Y ella es muy buena Y ahí falló eso ¿Qué? Entonces ahorita lo ajustamos Para que estés tranquila No, se lo voy a pedir ahorita Que le ponga una película El exorcista De miedo El exorcista Veo más votos de miedo Y usen a Rita No me sé Jajaja Vayan con el maestro Leslie Yo también ¿Eh? 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 Amigo, dime lo que necesitas ¡Barbá, arre, arre, arre! Por favor, maestro Para que te venga por mí para ir a pasar Por favor Oye, ¿ya los actualizaron, güey? No, aquí actualizamos Yo ayer Yo ayer Yo lo conecté ¿Qué es la máquina? Creo que ya acabamos, ¿no, nena? Sí O sea, lo conecté Ay, Erika Y bajaste la... Yo lo conecté Y mi máquina me pidió Que actualizara el... A la música En la... Sí, sí Luego lo volví a conectar Y me hizo toda una actualización Del teléfono Pero se tardó horas, cabrón Pero está padrísimo, ¿eh? Atención ya Atención al maestro Nermi, chicos Ajá Y es la que deben de tener ahí Ajá Esto es lo que no se hizo, ¿verdad? La que... Amor del bueno La del...